¿Elevarse el registro de los bienes inmuebles en el país, de los cuales el 30% no están en regla? Según el hallazgo del estudio Impacto Económico de la Certeza Jurídica presentado hoy por Cavi Inteligencia, el Producto Interno Bruto guatemalteco podría mejorar considerablemente, al igual que la recaudación del impuesto único sobre inmuebles y la plusvalía de las propiedades, que en consecuencia favorecería el capital familiar y, en última instancia, la economía nacional. El estudio señala que en el país se tienen muy bajos niveles de certeza jurídica sobre las propiedades, lo que redunda en una pérdida de 47 mil millones en la economía guatemalteca. Pablo de León, director del Cavi, quien dirigió el informe, mencionó que los lugares más urbanizados son los que ponderan con mejor certeza sobre los bienes, entre otros de los resultados negativos. Además, es que debido a tener exclusivamente derechos de posesión y no de títulos de la propiedad de tierra, los propietarios tienen un capital muerto, ya que no pueden utilizar para generar ingresos extras. El 22% más un 8% que no está registrado, o sea, un 30% del territorio nacional no tiene registro de propiedad de la tierra. Esa parte del 30% no está distribuido proporcionalmente en todos los departamentos. Hay departamentos con mayor certeza y departamentos con menos certeza. Entonces, pero es un 30% del territorio nacional. Ese es el punto número dos. El punto número tres, que es el más importante, diría yo, es de que las familias y personas que tienen derecho de posesión, pero no título de propiedad de la tierra, tienen un capital muerto. El capital muerto es como que usted tenga una máquina para producir, qué sé yo, leche, queso o pan, lo que quisieras, pero no lo puedes usar para generar más ingresos. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad hace varias cosas. Uno, que la propiedad valga menos para las personas, por lo tanto es un capital menos. Dos, cuando lo quiera alquilar para cualquier uso, no lo puede alquilar al valor que quiera, sino que un valor más bajo. Y tercero, que es muy importante, no se lo aceptan como garantía para un préstamo, para que lo pudiera apalancar y hacer negocio. Entonces, la gente tiene un capital ocioso que no lo está usando y que por lo tanto también explica de alguna manera que tiene ingresos bajos. Entonces, ¿cuánto es el impacto? Y este es el tema final del estudio del impacto. Según varios supuestos que hicimos nosotros, conservadores, diría yo, no contar con derechos de propiedad total de la tierra en Guatemala nos está costando alrededor de dos puntos del PIB anual. Ese 2% del PIB anual no se distribuye entre toda la gente de igual manera. El que está pagando más ese costo de no tener cierta propiedad es la gente en áreas rurales y en departamentos con menores ingresos, con menor desarrollo y por lo tanto son ellos los mayores perdedores de tener una ausencia de certeza de propiedad de la tierra. Entonces, como país debemos trabajar en eso porque es una piedra fundamental para el desarrollo económico. O sea, el índice de competitividad global y en cualquier índice de temas de desarrollo es una precondición para el desarrollo tener certeza de propiedad de la tierra. Gracias. 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 Gracias.